Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. En esta ocasión, la consejera presidenta, la maestra Gabriela María de León Farías y el secretario ejecutivo, el maestro Francisco Javier Torres Rodríguez, nos presentan el libro Federalismo Mexicano frente al actual paradigma político-electoral, el cual fue presentado en días recientes en la Feria Internacional del Libro Coahuila 2021. Y si usted que nos está viendo o nos está escuchando tiene interés en adquirir este libro, le vamos a pedir por favor que se contacte con nosotros a través de nuestras redes sociales para podérselo hacer llegar. Por lo pronto vamos a escuchar y a ver a la consejera presidenta y al secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Vamos a presentar esta obra que se llama El Federalismo Mexicano frente al actual paradigma político-electoral, pudiese ser un título muy rebuscado o pudiéramos pensar que es muy complejo el planteamiento que estamos mencionando en esta obra. Sin embargo, no lo es así, vamos a tratar de desmenuzarlo y de explicarlo de una manera muy práctica y muy sencilla. Pero yo lo que insisto es que este libro, además de ser aportes académicos muy importantes, es muy oportuno, porque precisamente en estos días en nuestra Cámara, tanto de diputados como de senadores, se está discutiendo la posibilidad de una reforma político-electoral que impacte en el sistema federalista de elecciones, en el federalismo, en las elecciones. Entonces, lo primero que tenemos que determinar, pues qué es esto del federalismo, qué es esto del federalismo electoral y cómo está funcionando en México para ya después determinar si nuestro sistema funciona adecuadamente o hay que hacerle algunos ajustes. Yo empezaría, bueno, por el principio que es el federalismo. Bueno, yo sé que ustedes son un público muy especializado, pero para quienes nos siguen en redes sociales, pues lo voy a tratar de explicar de una forma muy sencilla, y es que el federalismo, podemos decir que es una doctrina política que busca que una entidad política o una organización esté formada a su vez por varias agrupaciones o varias instituciones. Llámense estados, llámense sindicatos, llámense agrupaciones, asociaciones, etcétera. Y estas asociaciones o estados que forman parte de esa institución superior, ceden algunas de sus facultades para que las ejerza de forma exclusiva y de esa manera crean un órgano superior a la que le ceden parte de su soberanía. Podemos decir que el federalismo, entonces, es un arreglo institucional, es un arreglo, en el caso mexicano, pues entre estados soberanos que decidieron agruparse, que decidieron formar un sistema federal y ceder parte de esa soberanía que tenían a un órgano superior, que es la federación, para que se ejerzan ciertas facultades que ellos en la individual les correspondería o les sería muy difícil de ejercer. Hay algunos autores también que dicen que el federalismo es un arreglo territorial que se da en muchas democracias del mundo, donde las extensiones territoriales son muy grandes y también las situaciones sociopolíticas son diversas. Sin embargo, las razones por las que cada país decide entrar en el sistema federal, pues históricamente han sido diversas, es decir, no es lo mismo lo que motivó a las 13 colonias de Estados Unidos, a lo que ha motivado a las entidades federativas de México, a lo que motivó a también los estados federados en Alemania. Ahora bien, estos arreglo federal se define por tres principios. Tres principios. Uno es el principio de autogobierno. Esto quiere decir que cada una de las partes que integran esa federación, cada una de las partes que integran esa federación, tiene la posibilidad de gobernarse democráticamente, pero además de darse sus propias leyes. Buenas tardes. De darse sus propias leyes. Pero aquí, bueno, quisiera que hiciéramos un paréntesis, porque más adelante esto tiene una… O sea, sí se pueden dar sus propias leyes, pero bajo ciertas circunstancias. En segundo lugar, las partes que se reúnen en esta federación, pues bien, no se trata solamente de un arreglo regional, sino que ceden cierta soberanía, o cierta parte de su soberanía, para que la entidad mayor tome decisiones sobre áreas políticas que son mucho más amplias a lo que le competen a los estados, a lo individual. Y finalmente, uno de los principios de una federación, pues también es la distribución de competencias. Hay una constitución, una norma suprema que ha determinado cuáles son las competencias que cada una de estas entidades deberá de ejercer. Esto a lo mejor pudiera resultar muy complejo, pero bueno, el doctor Michael Núñez en el libro lo trata de una manera muy sencilla y habla de que la máxima cuestión que se está presentando en este momento es de un problema de ingeniería constitucional. Esto qué quiere decir, cómo están interactuando esas entidades en la federación, cuáles sean los problemas que han tenido para ejercer cada una de sus facultades y cuáles sean los retos a los que se están enfrentando. Y evidentemente, en todos los federalismos del mundo, pues ha habido, si bien en un inicio ese acuerdo para lograr objetivos comunes, pues también a lo largo, a través del ejercicio de ese federalismo, pues ha habido lo normal, pues roces, encontronazos, sobre todo en el tema de competencias. Y este, el doctor Núñez en este libro, pues nos habla de que esas relaciones interinstitucionales o ese problema de ingeniería constitucional, también deben de tomarse en cuenta tres principios. El principio democrático, que son que la relación constitucional está legitimada, o sea, la relación que existe entre esos participantes de la federación, pues está legitimada por una constitución y esa constitución debe de provenir de la voluntad popular. Es decir, hay todo un sistema para que los constituyentes sean elegidos a través del voto directo, que sean los representantes del pueblo y puedan crear la constitución y a su vez esa constitución haga el reparto de esas facultades. Después, también habla de un principio liberal, que se refiere, pues a que cada una de esas instituciones que forma parte de la federación, pues debe no solamente de reconocer, sino de garantizar los derechos humanos y la división de poderes. Y aquí Eduardo Gaona nos habla de también la interacción que tienen en este sistema federal los órganos autónomos a los que, por supuesto, pertenece el Instituto Electoral de Coahuila. Y finalmente, un principio de supremacía constitucional, lo que decíamos en un principio, pues sí, cada entidad se puede dar sus propias leyes, pero dentro del marco constitucional. O sea, lo que no esté previsto en la Constitución general, federal, no puede ser implementado de manera arbitraria por los estados. Luego, a veces algunos estados son muy novedosos y quieren implementar algún sistema de gobierno o división de tareas, pues que no está prevista en la Constitución. Y este es precisamente el sistema federal. Ahora, a raíz de la Reforma Política Electoral de 2014, lo que sucede es que se crea un nuevo federalismo electoral o se reacomoda el tema del federalismo electoral y surge el Sistema Nacional de Elecciones, al que, por supuesto, el Instituto Electoral de Coahuila, pues es parte. ¿Cómo ha funcionado? Bueno, en un principio, evidentemente, en las elecciones de 2015, tal vez 2016, pues hubo algunos acomodos, hubo algunas situaciones, pero a partir de 2017 y 2018, pues ya el sistema se asienta, el Sistema Nacional de Elecciones se asienta y funciona perfectamente bien. Esto es lo que tiende a hacer es que haya, pues sí, una homologación de criterios, haya un órgano central que tenga facultades exclusivas derivadas de la Constitución, como por ejemplo la capacitación electoral, la distritación, la geografía electoral, la ubicación de las casillas, la designación de los funcionarios públicos, perdón, los funcionarios de las mesas directivas de casilla, todo lo relacionado con el programa de resultados electorales preliminares, sondeos de opinión, etcétera. Pero también ha habido un intercambio de acuerdos y buenas prácticas que han fortalecido nuestro sistema democrático. Yo lo puedo visualizar o lo hemos visualizado como una carretera de doble vía, que si bien hay lineamientos también de los estados hacia el centro, pues han fluido buenas prácticas que han fortalecido nuestro sistema democrático. Y Coahuila ha hecho algunos aportes a esas buenas prácticas, podemos hablar básicamente de, en principio, las reglas de paridad, fíjense ustedes, se alcanza primero la paridad en los estados y después esa paridad salta hacia ya las elecciones federales. Lo primero es que en los estados se alcanza la paridad y esas buenas prácticas se van implementando hasta que ya se hace una práctica generalizada. Otro tema que también ha sido una buena práctica por un aporte del Instituto Electoral de Coahuila, pues ha sido el tema de la urna electrónica. A nivel federal no se tenía contemplado, o si bien había programas pilotos y había algunos estudios que se habían hecho, pues es a raíz de este intercambio de tecnología y de buenas prácticas que toman en consideración la urna electrónica del Instituto Electoral de Coahuila. Y en 2020 ya hacen pruebas o programas pilotos vinculantes en algunas casillas para empezar a generar o a difundir esta tecnología en las elecciones. Otro tema también importante que lo menciona el consejero Gustavo, pues es el tema de transparencia electoral. Ustedes saben que tuvimos un programa muy exitoso, que además lo hemos implementado, que se llamó Candidatura Transparente, y el INE no lo retoma exactamente como candidatura transparente, pero sí que hay en estas elecciones 2021 un ejercicio muy parecido por parte del Instituto Nacional Electoral, que se llamó la Plataforma Nacional de Candidatos, si no me mal recuerdo, en donde se ofrecía esa información a los votantes de quiénes eran sus candidatos, cómo podían votar, dónde los podían encontrar, sus currículums, etcétera. Entonces, este intercambio de buenas prácticas, tanto de la federación hacia los estados, como de los estados al órgano central, pues ha fortalecido definitivamente nuestro sistema democrático. Ahora, otro tema importante que creo yo que en este libro no nos podemos perder, son tres textos. El primero de ellos es el de Mari Carmen Alaniz Figueroa, que habla precisamente de la violencia política en razón de género. Y bueno, cómo este sistema nacional de elecciones ha implementado medidas para combatirla, prevenirla y erradicarla. Y precisamente si no hubiera esa simbiosis entre los órganos centrales y los estados, pues no hubiéramos podido avanzar tan rápido en esta materia. Por una parte, en la garantía de la participación de la política de las mujeres, en la garantía de los registros paritarios o las postulaciones paritarias, y por la otra vía también, en la detección oportuna, temprana, y en la atención de víctimas de violencia política en razón de género. A raíz de, a ver, realmente las candidatas que se empiezan a señalar o a dar alertas de que algo pasa, de que requieren normas que las protejan, pues son las candidatas locales, son las candidatas de las alcaldías, de las sindicaturas, de las regidurías. Y bueno, gracias a esta coordinación y a este federalismo cooperativo, bueno, pues se pudieron implementar en todo el país, pues normas tendientes a la violencia, a erradicar la violencia política en razón de género. También otro tema que, bueno, pues que yo destacaría, bueno, evidentemente todos, pero es esa tendencia o esa… pues sí, esa tendencia de centralizarlo todo, y es algo que le pasa mucho a los federalismos latinoamericanos, que sí hay un sistema federal, pero ya en la práctica tendemos a centralizarlo todo. Y finalmente yo destacaría el texto del maestro Juan Carlos Cisneros Ruiz, que es de verdad un texto muy preciso acerca de la cultura federalista, cómo hemos hecho esta simbiosis entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales, que también, bueno, se menciona en este libro. Ahora, finalmente, bueno, ya les puse algunos ejemplos de la práctica de cómo está funcionando este sistema federalista en materia de elecciones. Yo resaltaría también, pues las elecciones de 2020 y las de 2021. Ustedes recordarán, pues que solo en Coahuila e Hidalgo teníamos elecciones en 2020 y en el mes de marzo, bueno, el primero de abril, el Instituto Nacional Electoral, en ejercicio de esas facultades de atracción que tiene, derivado de estas facultades que le otorga la Constitución, pues decide suspender los procesos electorales en Coahuila e Hidalgo. Entonces, la realidad es que los ojos del mundo, y no quiero ser exagerada, pero de verdad los ojos del mundo estaban puestos en cómo el Estado mexicano, y no hablo de un Estado aislado, sino del país en general, resolvía su tema de elecciones en medio de una pandemia. Cómo íbamos a garantizar que las y los ciudadanos pudieran acudir a las casillas en un ambiente seguro y pudieran elegir a sus representantes. Y esto se logró gracias a la extraordinaria coordinación que tuvimos en el Instituto Nacional Electoral y en el Instituto Electoral de Coahuila. Se generaron… Porque además había que cambiarlo todo, o sea, es una situación que vino a cambiar la forma en cómo teníamos planeado el proceso electoral, y había ahora que tomar decisiones con relación a protocolos de seguridad sanitaria, a una serie de situaciones que se presentan en la capacitación, las notificaciones de los funcionarios de casilla, incluso cómo íbamos a comunicarle a la ciudadanía que sí iba a haber elecciones y que tenían que ir a elegir a sus representantes. Y esta coordinación y esta cooperación que hemos tenido en el TATOL, en el YEC como en el INE, pues no ha traído más que buenos resultados y buenas cuentas para la ciudadanía de Coahuila. Yo siempre he pensado que la tarea de comentar, de reseñar un libro es un trabajo muy ingrato, porque en unos pocos minutos, pues es muy difícil dar un panorama general, amplio y bien documentado. Y sobre todo de un libro como este, este es un libro que no tiene ningún desperdicio, seguramente cuando ustedes puedan ya verlo, leerlo, estudiarlo, pues se darán cuenta que lo que hemos estado comentando aquí, pues bien vale la pena que lo veamos de manera completa. Ahora, precisamente por ello, pregunté yo que hasta qué hora tenemos aquí, me dicen que el siguiente evento es a las cuatro de la tarde, entonces pues con toda calma voy a hacer mis comentarios. Muy bien, si bien el texto que el día de hoy comentamos se refiere a diversas materias de competencia común entre la federación y los estados, por ejemplo, educación, salud, transparencia, anticorrupción, entre otras, el texto se enfoca, como ya lo hemos visto, sobre todo en la materia electoral, con el propósito de ejemplificar los desafíos que enfrenta el federalismo mexicano en ese contexto. En principio, este texto nos hace retomar los orígenes del estado federal, principalmente la influencia de las trece colonias y la constitución americana que lo adoptaron como modelo, en cuya concepción se pensó en que resultaría más conveniente para la defensa común de la amenaza exterior, el temor a la reconquista de Inglaterra, pero también de la potencial amenaza interior, que el ente que se creaba no se volviera contra los estados miembros que cedían algo de su soberanía, y nos ofrece una concepción clara de lo que debemos entender por estado federal. En ese orden de ideas, este libro, nos ofrece un recorrido respecto a cómo el estado federal, en su concepción dual, ha ido evolucionando a un federalismo cooperativo o al competitivo y de ejecución. Algunos ejemplos del federalismo dual, en él se salvaguarda la autonomía, otrora soberanía de los estados, a través de un modelo que fortalecía la unión al exterior y los estados al interior. Este equilibrio entre las fuerzas de los distintos órdenes de gobierno se logró estableciendo competencias limitadas a la federación y reservando todas las demás competencias a los estados, convertidos ya en entidades federativas. Un ejemplo lo encontramos en los Estados Unidos de América. Federalismo cooperativo. En este modelo, los distintos órdenes de gobierno comienzan a colaborar para lograr sus fines propios. Mantiene que el poder central y el estatal son partes mutuamente complementarias de un único mecanismo de gobierno. Todos los poderes intervienen simultáneamente por medio de funcionarios centrales, regionales y locales, con el fin de alcanzar objetivos reales de consecuencias beneficiosas en los diversos ámbitos de poder o para el conjunto de la sociedad. Esta colaboración es de carácter voluntaria y termina por ser desarrollada dentro de los límites y en el respeto de la autonomía de cada uno de los órdenes de gobierno que colaboran. Un ejemplo es México, al implementarse las denominadas leyes marco o leyes generales. Federalismo competitivo y de ejecución. En el modelo competitivo, se maximiza la autonomía de las entidades federativas, quedando en cierta medida limitada sólo en aquellos ámbitos en que la federación establece lineamientos o políticas públicas específicas que deben desarrollar aquellas para acceder a las aportaciones del gobierno federal. En el modelo de ejecución, las autoridades locales sólo ejecutan y aplican las leyes federales. Un ejemplo de esto lo encontramos en Alemania. En síntesis, la variante de federalismo dependerá del grado de autonomía constitucional que tengan los estados frente a la federación. Así, como base del estado federal, podemos advertir principalmente los siguientes elementos. Existencia de dos niveles u órdenes de gobierno, federal y estatal, establecimiento y delimitación de facultades exclusivas para el ámbito federal y residuales para los estados. Reconocimiento de la autonomía de los estados que integran el estado federal, lo que les permite autogobernarse y autodeterminarse, con los márgenes propios que se establecen en la Constitución. Ahora bien, ¿de dónde partimos? Como se sabe, previo a la reforma constitucional en materia político-electoral del año 2014, coexistían en nuestro país un sistema federal electoral con competencia sólo en las elecciones de la Presidencia, Senadurías y Diputaciones Federales, que tenía su cargo, obviamente, el Instituto Federal Electoral, y 32 sistemas electorales estatales para elecciones de gubernaturas, diputaciones locales y ayuntamientos. Sin embargo, desde la reforma constitucional que se ha mencionado, existe un sistema electoral nacional cuya rectoría recae, como ya se ha mencionado varias veces, en el Instituto Nacional Electoral, con competencia en las elecciones federales y en determinados casos en las elecciones locales, y la existencia de 32 organismos públicos locales electorales, como lo es el caso del Instituto Electoral de Coahuila, competentes en principio para organizar los procesos electorales locales en su respectiva entidad federativa. De ahí que, en el texto se realice un análisis de algunas de las facultades que desde entonces están a cargo de la Autoridad Administrativa Electoral Nacional, particularmente aquella relativa a la designación de las y los consejeros electorales integrantes de los órganos máximos de dirección de los organismos públicos locales electorales, facultad que anteriormente correspondía a las entidades federativas, así como el ejercicio de las atribuciones especiales de asunción y atracción a cargo del Instituto Nacional Electoral, en algunos casos como la asunción total de la elección de Puebla en 2019, y la atracción para suspender los procesos electorales locales de Coahuila e Hidalgo que ya ha mencionado la consejera presidenta el año pasado. Todo ello a la luz del federalismo. Así, en este texto se abordan diversas posturas, algunas de ellas advierten que el camino conduce al centralismo y otras que ven con toda claridad que estamos frente a un federalismo cooperativo, entendido como aquel en el que existe una competencia común entre el ámbito federal y el ámbito subnacional, local, en el que hay cooperación y coordinación. El INE y los organismos públicos locales electorales integramos el sistema electoral nacional, compartimos funciones y responsabilidades en la materia. En relación con el federalismo cooperativo, en el texto se sostiene desde lo local que los organismos públicos locales electorales han contribuido sin duda de manera importante al sistema electoral nacional, en virtud de experiencias exitosas como las que ya se han comentado en materia de paridad, de transparencia, como lo es el programa de candidatura transparente del Instituto Electoral de Coahuila, reelección, acciones afirmativas, así como las aportaciones en materia de educación cívica y participación ciudadana. Y por supuesto en materia de organización electoral, en tiempos de pandemia que también ya se ha mencionado, como lo ha sido la votación electrónica. Asimismo, se aborda el papel de las leyes generales en la contextualización del federalismo cooperativo. Son en verdad leyes marco o relegan la facultad de los estados para legislar en la materia que les concierne, de la transparencia proactiva y sus beneficios, la procuración de justicia en materia electoral, la desigualdad y violencia política de género y los puntos de acuerdo como instrumentos no legislativos, pero sumamente recurridos por los partidos políticos para posicionar su plataforma política en la coyuntura que corresponda. Más allá de quién quiera adherirse a una u otra tendencia, centralismo o federalismo, la riqueza de este texto que hoy nos convoca por la agudeza de sus autores, nos permite contar como ya se ha visto con una diversidad de elementos que contribuyen a formarnos un criterio propio en uno u otro sentido. Por ello, pues es evidente que hay que hacer una convocatoria a ustedes que concurren el día de hoy a esta presentación para que se hagan de este libro, para que lo posean, lo lean, lo estudien, porque el objetivo de este texto como los de su tipo es convocar a la reflexión desde un enfoque interdisciplinario de las problemáticas relacionadas con el federalismo y el sistema electoral, la rendición de cuentas, procuración de justicia en materia electoral, igualdad, violencia política, organización electoral, entre otras, requieren de atención y solución. Como lo dije al principio, es un libro que no tiene desperdicio. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programaradiofónico del YEC, en Instagram programa-radiofónico y en Twitter laurna-yec. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión. La Urna, la urna, la urna. La Urna, la urna. La urna. Gracias.